Hola, mi nombre es Kimberly Angulo y soy la dueña y fundadora de Popcakes Gourmet. Esta historia nace un año y medio atrás, cuando mi mascota, inspiración de esta idea, Tinto, sufrió parvovirosis, una enfermedad viral considerada de las más graves y mortales que afecta principalmente a cachorros. Tinto tenía 4 meses y después de una larga batalla sobrevivió a esta enfermedad. Tinto es un labrador chocolate y como buen labrador es muy goloso. Debido a su estricta dieta de recuperación, no podía comer casi nada. Y me di cuenta que las galletas premio comerciales tenían hasta 20 ingredientes que no son ni siquiera pronunciables, y ni hablar del tiempo de duración de cada una de estas galletas. Así que decidí hornearle yo misma sus galletitas. Así no solo supe que le encantaban a él, sino a todos sus amiguitos. Y ahí empezó esta bonita historia. En Popcakes Gourmet cocinamos con todo el amor, snacks y tortas para perros y gatos 100% naturales, sin conservantes, sin químicos, sin colorantes, sin grasas, sin sales, sin azúcares y sin sabores artificiales. Son horneados por pedido para garantizar su frescura. Tienen proteína animal y vegetales de verdad. Nuestras recetas contienen ingredientes como pechuga de pollo, zanahoria, espinaca, hígado de ternera, banano, perejil y muchos más. Hasta tú te los puedes comer. Por la necesidad y el interés que nace de la gente que ama a sus mascotas por saber más sobre su nutrición, queremos llevar esta idea que hemos construido a otro nivel y poder brindar, aparte de snacks y tortas, una gama de alimentos para la nutrición completa de nuestras mascotas. Todo esto con el soporte de un experto en nutrición animal y zootecnia. Estamos convencidos que la salud empieza por la nutrición y esto debe incluir alimentos frescos. Actualmente las clínicas están llenas de perros y gatos con problemas cardíacos, hepáticos, de obesidad, de cálculos renales, alergias y muchísimos más. Y todo esto se ve principalmente a su alimentación. La mayoría de alimentos comerciales no cumple con las necesidades básicas de una mascota y para nosotros es difícil creer que alimentos sometidos a altas temperaturas, que matan cualquier tipo de nutriente, con químicos y conservantes, es lo mejor que nuestras mascotas deben comer. Es difícil pensar que nos digan a nosotros que solo debamos comer un alimento seco, con químicos y sin buen sabor para toda la vida y que con eso podamos suplir todo lo que necesitamos. ¿Lo comerías tú? Yo no. Creemos en una alimentación variada y sana. Queremos diseñar dietas naturales preparadas para suplir las necesidades de cada una de nuestras mascotas. Nos preocupamos por el bienestar y salud de todas las mascotas. Todas merecen lo mejor. Por eso queremos mimarlas y consentirlas como lo hacemos con nuestro gordo, dándole siempre lo mejor, lo más sano, lo más fresco y por supuesto lo más natural.